¡Hola! Buenos días, estamos muy tempranito en la mañana porque nos vamos a ir a la montaña a buscar unas especies de plantas súper súper raras con los chicos de Churrinche que ellos nos pasaron la data de dónde están. Sí, son dos plantas, las estuvimos viendo por Instagram. Les consultamos cuál era la que más querían ver y terminó la encuesta en 50-50 así que vamos a ver si podemos encontrar las dos. Una es una pasionaria, una pasiflora que se llama foetida y la otra es una planta que se mueve sola, que es la mimosa cordobensis. Están en súper peligro estas plantas. Y vamos a ver qué otras cosas más encontramos como en el camino de esto. Así que vamos, acompáñennos. Estamos en camino y ya frenamos porque hay unas cosas que les queremos mostrar de acá pero antes queríamos que los conocieran a ellos, que son... Bueno, mi nombre es Joaquín. Pedro. Nosotros somos del vivero Churrinche, Churrinche Nativas. Somos un vivero que es bastante joven y estamos especializados en producir plantas nativas de Córdoba. Desde un principio, nuestro objetivo fue trabajar distintos estratos de plantas, es decir, árboles, enredaderas y arbustos y además herbáceas y además pastos buscando producir la mayor diversidad de especies. Encontramos algo que les queríamos mostrar hace rato, que miren esto que encontramos. Bueno, esta que vemos acá es una de las cuatro especies de orquídeas nativas que tenemos en Córdoba. A diferencia de las que son más selváticas, las orquídeas nativas de Córdoba son terrestres. Es decir, que pasan el invierno bajo tierra y después de la primavera resurgen con estas flores tan espectaculares. Esta flor que vemos acá, esta orquídea es polinizada por colibríes. Ahí salió una arañita adentro. Dale que está rana. Esto que tenemos acá es la hoja que es lo que primero aparece de la orquídea y después sale toda la vara y es como que la hoja se va perdiendo. Es muy loco como llegarse a dar cuenta que de estas hojas así tan simples puede salir toda esa vara floral tan hermosa. Bueno, estamos ya acá en el lugar. Y vamos a ver qué es lo que encontramos primero y si lo encontramos. Si encontramos la pasiflora o si encontramos... ¿Qué era? Se me fue el otro. La mimosa. Ah, la mimosa. Sí, exacto. Vamos a ver qué es lo que terminamos encontrando primero. Miren acá las plantas son puramente nativas y que están como en su ambiente totalmente natural. Como también podemos ver cómo conviven acá con algunas cochinillas. Creemos que son cochinillas, la verdad. Pero como para que vean cómo las plantas conviven. Y la lagartija. Y el lagartijón. ¿Dónde? Allá. ¡Mirá! ¡Uh! El lagarto va a ver. ¡Más grande! Encontramos la primera pasionera. La pasionera fue lo primero que encontramos. No está en flor. Eso es lo único. Una cosa que tienen como esta pasionera es que tiene la hojita como muy peluda en comparación con las otras. También se le ven. No sé si la cámara lo va a captar. Tiene varios tricomas chiquititos como puede ser el cannabis por ejemplo. Que hace cositas ahí negritas chiquitas. Son tricomas. Y bueno, después del fruto, sí tiene un olor muy fuerte a maracuyá. Y es por eso que le dicen también maracuyá silvestre. Vamos a ver si conseguimos algún en flor. Si es que en esta época están en flor. Y tiene esta cuestión que como crece entre las piedras está acá. No está como trepada el árbol, sino que está como entre las piedras. Claro, bien rastrera. Vamos a ver si encontramos. Miren, allá de fondo está el Uri Torco. Den en los comentarios si ven algún ovni. Para la gente que no sabe, porque me acabo de dar cuenta que nos ven desde varios lados. El Uri Torco es, bueno, aquella montaña que se ve allá atrás. En donde supuestamente se ven siempre avistamientos de ovni. Y la gente cuenta experiencias que ha tenido y demás. Así que por eso le digo. Si ven algún ovni o algo lo dejan en los comentarios. Presten atención. Bueno, este que se ve acá es un quebracho colorado santiagueño. Empiezan recién a aparecer acá, que es una zona más árida. Y se van más hacia el norte. Hasta Santiago, como dice el nombre. Es hermoso y en esta época como que empieza a sacar todas estas hojitas así bien rosas, rojas. Y es hermoso el monte. Esta zona en la que estamos ahora es Capilla del Monte. Estamos en pleno bosque chaqueño. El bosque chaqueño o el Chaco serrano es una zona muy amplia. Que cubre desde el centro de Córdoba hasta Chaco Formosa, el Paraguay. Esta zona puntualmente es mucho más seca por la latitud. Y ahora mismo estamos en un bosque que está bastante seco. Porque hace mucho que no está lloviendo en esta zona. Y bueno, como ustedes pueden ver acá al fondo, el Uri Torco. En toda esta zona hay predominancia de algarrobos, de piquillines, de moradillos. Como Juaco también mostró, de quebracho santiagueño. La verdad que es una zona muy rica en especies y también bastante desconocida. Esto es para que vean dónde es que vivimos. Porque vieron todas las dificultades que tenemos con las plantas tropicales. Y justamente por esto, porque vivimos en otro lado. O sea, nada que ver. Miren lo que es el lugar de... El tipo de clima que tenemos acá es súper seco. Súper, súper seco. Bueno, estamos con estos claveles del aire que, como ustedes ven, están agarrados a la piedra. ¿No? Siempre los vemos en la ciudad agarrados a árboles o a los cables de luz. Bueno, contrario a lo que dice el mito popular de que el clavel del aire enferma a los árboles. No hay nada más falso. El clavel del aire es una planta epífita. No enferma a ningún otro ser vivo y tiene una floración hermosa. Bueno, estamos acá con la palmera caranday que es la única palmera nativa que nosotros tenemos acá. Que la mencionamos en el video que hicimos de palmeras. Voy a chequearlo. Bueno, esta es la palmera más austral del mundo. Es decir, la que se ubica más al sur del planeta. Es la única palmera nativa que tenemos en Córdoba. Y si se fijan, toda esta bola acá de hojas que tiene se le dice pollera. Y le permite protegerse contra el fuego. Es decir, se quema esto, pero no se quema la parte que está verde. Entonces, si la vemos sin esta pollera es porque ha sufrido un fuego recientemente. Atrae un millón de abejas cuando florece. Y bueno, es resistente a las heladas, a la sequía, al fuego, todo. Y bueno, es resistente a las heladas, a la sequía, al fuego, todo. Miren, allá se ven. No sé si lo llegan a ver ahí, pero ven puntitos violeta. Hemos llegado a la mimosa cordobensis. Esta planta que está en peligro. Hay que súper protegerla y cuidarla. Miren lo que es. Miren, más atrás. ¡Ey, mirá! Todos estos son los... Ahí aún están secas, pero son todos. Ahora sí, llegamos a la mimosa cordobensis. No solamente la encontramos, sino que hay muchísima cantidad acá. Bueno, no sé si decir muchísima. Sí, sí, es un montón. Un montón. Bueno, no se nota acá mucho. Solamente vemos la florecida, pero realmente estamos... Hay mucha cantidad. Sí, estamos rodeados de mimosas. Es un espectáculo. Imagínense que hace cinco meses que no llueve aproximadamente y están así, en flor, con tanto color. Así que bueno, no, una locura. Bueno, para contarles, capaz ustedes ya saben, capaz los chicos ya les comentaron. La mimosa es una especie que está en peligro de extinción en Córdoba. Está seriamente amenazada. De hecho, se conocen solamente tres o cuatro poblaciones. Planta que es endémica, es decir, que solamente está acá. En todo el mundo, digamos, se ubica solamente en esta zona, ¿sí? Estas tres o cuatro poblaciones. Es una planta que es muy sensible al fuego. Y esta es una zona donde hay mucho fuego. Entonces eso también es un poco lo que lo pone en un periodo tan crítico. ¿A qué vamos con esto? Si la encontramos en el monte, con mucha suerte, porque es muy difícil encontrarla, únicamente la apreciamos, no sacamos nada, no le sacamos semillas, porque es muy importante que esto se preserve así como está, para poder conservar la especie a largo plazo. Es como le dijimos la otra vez. La ven, la aprecian y le cuentan con quien estén, le cuentan esta historia. Y le dicen por qué no hay que sacarla ni nada de eso. Bueno, nada. Y como ven, tienen las flores rosadas, hermosas. Y a medida que van siendo polinizadas o no, se van poniendo así blanquitas. Y bueno, por acá hay algunos de los frutos, pero están muy comidos ya por los insectos. Ya no tienen semillitas. Son como unas chauchitas. Claro. Y bueno, además tienen las hojas parecidas a las mimosas comunes, que son las que tienen hojas retráctiles, digamos. Pero estas no tienen tanto movimiento las hojas. Como acá, no sabemos si es por la cuestión de que hay tanto sol en este momento, de que no... Porque me digo que lo hacen como ahorro de energía, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora están cerraditas porque estamos en pleno mediodía. Entonces, lo que hacen las plantas que están acostumbradas a este tipo de clima, es en vez de tener las hojas perpendiculares al sol, donde van a recibir máxima exposición, se doblan. Entonces no tienen tanto. Y ahí sí evitan estresarse. Ahora es para ahorrar agua, transpiración de agua, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Como le hemos mostrado también con las calateas, que también hace lo mismo. Todas las plantas generalmente, bueno, cuando necesitan ahorrar pi. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que vamos a volver, pero para ver si está en flor. Así ver si la próxima conseguimos en flor. Súper gracias, chicos, por habernos traído hasta acá. Chequen las redes de los chicos. ¿Cómo es el arroba? De todas formas, se los dejo acá y en la descripción de abajo también. Y re tarde estoy diciendo esto, pero se deberían suscribir y todas esas cosas. Sí, no sean abortivos. Adiós, nos vemos. Bye. Y mira, lo que tenés una abeja nativa rara. ¿Dónde? No saqué la cámara. Mira lo que es. Ay, mira, está ahí durmiendo. Está durmiendo, sí, sí. No, 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 no ¡Gracias!